Recuerdos lejanos He cerrado los ojos para pensar Todo lo que quiero se me fuma y se va Aprieto el puño pensando que lo voy a atrapar Y acabo solo dando tragos en el mismo bar Como pasa el tiempo y yo sigo intranquilo Pensando en el alivio o en el suicidio Miro por mi ventana por la noche y suspiro Si soy un hecho de mal es un ser bendecido Claro no me quejo pero todo me molesta Soy ese picor que al rascarte a ti te presta No me llames rapper porque solo te lo inventas Llámame cari chica que es lo que a ti te tienta Hoy he soñado con que todo va mejor Que pase el tiempo y al ser ver a que será peor Vive en armonía engañados por su propio yo Y la única armonía que yo escucho es su voz Parame Dios, parame ya que estoy pecando Fui el demonio que ya estaba buscando Quise darte el mundo que tú estabas soñando Pero el dolor no me une, me va separando Soy lluvia si tengo que hablarte de mis sentimientos No sirvo como persona, no lo comprendo Si te miro a los ojos sabes no te miento Soy ese chico al que tú sigues queriendo Solo pienso una cosa y me necesita La herida del cora no se cura con tiritas Tengo vicio a sus labios y si muerde excita Si no la trato como reina ella me replica Ser mi mayor amor pasó a ser mi tendencia Yo como un tonto viviendo la ignorancia A veces me pregunto por mi propia existencia Y acabo pensando en ella conmigo en Venecia Yo no soy pasajero, quédate en mi billete Enamorarte no solo fue cuestión de suerte Fue la constancia y las ganas de verte Acuérdate de mi ser el único en protegerte No pongas en duda todo lo que siento Si me acabo perdiendo y nunca me encuentro Llegas sola de la nada y mi corazón abierto Y nunca estarás sola yo te hago un hueco dentro Acaba conmigo, déjame ya muerto Sigo siendo un capullo a pesar de mis intentos Juré que te bajaría las estrellas y el cielo Y ahora me encuentro solo cuando no debo Cuando no debo, eh, cuando no debo He puesto mi cuerpo por todo tu suelo Una promesa a los dos juntos de llegar a viejos No hago más que avergonzarme frente al espejo Y no hago nada más que avergonzarme frente al espejo Aún así te diré que yo soy lo mejor Quédate con ello, quédate con ello dentro Yo lo veo ¡Suscríbete al canal!